La Asamblea Municipal del Poder Popular en Contramaestre en su más reciente reunión ordinaria, analizó las acciones de enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplina social y delitos, constatando la necesidad de trabajar más con la participación de todos los factores. Los delitos contra la masa ganadera reciben en estos momentos toda la atención de los órganos competentes, pero se requiere de una respuesta más dinámica de la población. Con la presencia del vicegobernador en la provincia, compañero Manuel Falcón Hernández, la máxima instancia del gobierno local también aceptó la rendición de cuenta del Consejo Popular Máfo Moscú y de la diputada por contramaestre Elizabeth Peña Turruella. También fue aprobada la Estrategia Económico-Social del Territorio hasta 2030, un gran plan de desarrollo con seis ejes estratégicos, desde lo económico a lo social. Los delegados de contramaestre eligieron por mayoría a Adrián Castellano Nieto como nuevo vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.